Hola a todos, Animalizal habla y otro día más en el canal en Green Fandango como seguimos desde hace ya un par de capítulos y nada, nos quedemos aquí en el bosque petrificado después de haber sido reclutados por una agencia que quiere destapar la basura de la empresa donde estábamos trabajando, la cual nos echaron por haber destapado algo, una vez nos dado cuenta de algo y estropear el viaje de cierta señorita, que se merecía un viaje número 9 y le dimos un bastón de mierda y que andara durante 4 años por el desierto de Dios sabe dónde ¿Qué pasa a este? ¿Por qué lloras? ¡Manny! ¡Ay, Manny! ¡Me han despedido! A mí también, compañero ¡Manny! ¡Tú no lo entiendes! Fui creado exclusivamente para hacer este trabajo ¡Es lo único que me hace feliz! ¡Es como si me hubieran abierto el pecho y me hubieran arrancado el corazón! ¡Ah! ¡Y lo hubieran tirado al bosque para! ¡Glottis! ¿Qué has hecho? ¡Qué bestia! ¡Ah, Glottis! Vale, hay que recuperar eso ¡Ah! ¡Me he quedado todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tirado por aquí, ¿no? ¡Ay! No puedo dejar a Glottis ahí tirado ¡Podría estar muriéndose! ¿Qué quieres que haga? No puedo dejar a Grotis ahí tirado. Podría estar muriéndose. El cerdo. Vale, aquí es. Oh no. Oh, qué asco. Fuera. Siempre viene bien tener uno de repuesto. ¿En qué? ¿Qué es eso? Vale, no recuerdo que había que hacer esto. Y eso. Hostia, que asco. Esto lo lleve. No creo que eso funcione. Vale. Entonces. Ya está preparado. No parecen muy interesadas en ese hueso que he puesto ahí. Y ahora volvemos a hacer esto. Esto. Dale. Oh, pobres arañas. Ya no tienen corazón de demonio que comer. Sí, pero ¿dónde las han enviado, gilipollas? Aquí, 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 aquí. ¿Dónde vas? Está muy bien sujeta. No quiero eso. Todavía late. Todavía late. Ahí va. Dios, qué asco. Dios, qué asco. Vale. Que se encuentra aquí. Tranquilo. Le aseguro que la mujer perdida será encontrada. La buscaré yo personalmente. ¿Y tú la has elegido personalmente de la tierra de los vivos? Eso pretendía, pero por alguna razón el agente calavera la encontró antes. Te dimos el coche más rápido. Y los mejores clientes, Domino. Tenías todas las ventajas. ¿Cómo es que ese calavera ha conseguido comerse tu merienda? Oh, Héctor, no deberías enfadarte tanto con Domino. No fue culpa suya. Pues yo puedo, Don. Puedo enfadarme mucho. Pero no con Domino. Al fin y al cabo, él no estaba a cargo de esta operación. No hasta ahora. ¡Hasta ahora! ¡No! ¡Hala, la cría es malvada! ¡Vaya! Por alguna razón esperaba Tulipanes. Bueno, quizá con el señor Calavera, eh, Domino. ¿Por qué no vas personalmente al sótano y le escoltas hasta aquí? Cuanto antes sea brotado y volvamos a los negocios, mejor. ¿Quieres dar una vuelta? ¡Pensé que nunca me lo ibas a pedir! Vale. Ahora llevamos a nosotros... ¡Uf! ¡Oh! ¡Perdona! ¡Joder! ¡Qué jodido, eh! Vale. Se han cargado a nuestro jefe. ¿What? Vale. Se ha bajado solo. ¡Híjole, hermano! ¡Qué clase de construcción de árboles de Navidad es esta, Glotis! ¿Glotis? ¡Nadie, comprueba esa carretilla! ¡No harás! ¡Con un bar de neumáticos TT atrás y un motor de corta CF de dos tiempos podríamos hacer un cargo y fajo! Vale. No hay nada para enganchar el trailer a la mano. Dale, eso. ¡Cuidado, Manny! ¡Con el balancín armónico apagado, puede que esas bombas derriben el árbol! ¡Ah, pero...! ¡Oh! Si sacudiéramos el árbol, esas bombas se soltarían y con ellas podría hacer amortiguadores para el furgón fúnebre! ¡Espera! Voy a desequilibrar esa rueda con algunos de estos pesos. ¡Seguro que eso la hará caer! Vale. Esto es automático, así que nos libramos. Muy bien. Dame un segundo para equilibrar esos cabezales. ¡Vale! ¡Eso debería bastar! ¡Vale! ¿Que lo enchufo otra vez? Todavía no es suficiente. A lo mejor, si nos moviera un poco. No, no fijo. No, 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 no. No sé, qué hay que hacer. No sé qué puñete que hace. Ahora este. Vale, vale, yo creo que ya está, ¿no? Y ahora sí, paro esto. Voy a poner los cuadros de golpe. Oye, ahora que lo has quitado, a ver si puedo mover un poco más esos pesos. Vamos a ver. Muy bien, dame un segundo para equilibrar esos cabezales. ¡Mani! ¿Qué estás haciendo? No sé si era eso, pero... Perfecto. Mani, hasta ahora nos hemos arrastrado por la tierra como ratas, pero a partir de ahora nos elevaremos como águilas. ¡Sí, como águilas! ¡En saltadores! Perfecto. ¡Qué mágica! ¡Qué alivio! Me empezaba a preocupar que nuestro transporte no fuera lo bastante ostentoso. ¡Entra! ¡Porque tienes miedo a las alturas! ¡Mani! ¡Mani! ¡Qué haces! ¡No sabes lo que hay detrás de esa puerta! ¡Sí, la salida del bosque! ¡Malditos castores, Mani! ¡Te van a convertir en un dique! Tranquilo, Gepetto. No estoy hecho de madera. ¡Pero Mani! ¡Ellos no usan madera! ¡Hostia! Mejor no voy. Ya hemos visto que los castores... ¡Venga, Lóvis, contra la puerta y atropellemos a esos monstruitos! ¡Ni hablar, Mani! ¡Esos condenados castores de huesos son muy malos! ¡Muerden araña! Y si uno de ellos se enreda en el motor, me voy a pasar meses recogiendo trozos de piel de la correa de distribución. ¡No pienso bajar ahí hasta que te libres de ellos! Vale. Ahora mismo no. Ahora mismo no. ¿No? Vale, dice que nos vayamos por allá. Aquí no. Esa no es forma de tratar al furgón fúnebre. Aquí no. Esa no es forma de tratar al furgón fúnebre. Vale. ¡Que nos vayamos por allá! ¿Pero esa mierda hay que cogerla o...? ¡Ya sé! Vale, yo creo que esa mierda hay que cogerla, ¿no? Vamos a cogerla. Vamos a cogerla. ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, baja! Oye, espera un segundo. Vamos a coger este poste. Vamos a coger este poste. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Vale. No nos cabe. Esta parte pesadilla. Vale. por ahí bajo en la monta, mani joder, que pesado nada, solito a ver, a ver nada no puede hacer nada no puede hacer nada no puede hacer aquí vale un poquito más voy a dejar aquí más allá sí aquí es vale lo que había que hacer no era entrar exactamente exacto no había que entrar por las cuevas sino que te estaba guiando un poquito más un poquito más un poquito menos y ya está puta locura qué qué locura no he querido ver mucho más porque si no pierde esto pero si esto llega al sitio este parece algún tipo de señal de peligro te descuartizarán hueso a hueso eso es una llave un trono un trono humano su rey dientudo se sentará en lo que una vez fuiste tú pero que ya no existe esta llave abre las puertas del infierno fiel viajero utiliza la bien vale no puedo renunciar a una llave vieja y siniestra hombre por si acaso vale 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 qué puta locura qué puta locura no veréis tanta búsqueda la verdad que es un poco coñazo pero bueno a mí no es que me parezcan las puertas del infierno a mí no es que me parezcan las puertas del infierno vale es que le damos la llave encima vale venga montate eso esta llave esta llave ahí donde bueno exactamente donde iba esto a lo de las marmotas esta sanguinaria había un candado no sé si os habéis dado cuenta que había un candado a ver si hay allí esto a ver si hay allí controlado prefiero que esté cerrada vale aquí no ves cuidado pero por qué te vas allí subnormal mira mira Voy a tirar este, ya llevo demasiados. ¿Cuántos llevo ya? Tengo uno. Vale, vamos a ver. Llevamos uno. No sé lo que habrá que hacer con él. Cuidado. Vamos a guardar esto. Vale. Vamos a contar. Uno, dos. Uno, dos, tres. Ahora son caminitos. Vale. Qué puñetas hay que hacer aquí. Vale, vamos a ver. Esto le gustan los huesos. Vale. ¿Eh? Me gusta guardar huesos para ocasiones especiales. Vale. Y esto, y esto. Se jodió. Vale. Se jodió. Esto me ha guardado. Vale. Guarda eso. ¿Cómo? Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Yo me acordaba que era hueso, ¿no? No. No. No me jodas. Sí, no me hagan. Es de broma, ¡no? Sí. Este está de broma. Bueno, vamos a hacer esto y ya, de todos los que habían aquí... Venga, otra vez. No recordaba yo la pesadilla esta. Uy, era una vez solo. Vamos. No, no creo que pudiera dar ni una abrazada en alquitrán. Venga, el hueso. Preparamos esto. Ladra. Ahora sí. Eran tres. Vale, vale, vale. Ahora supuestamente... Nos hemos cargado todos de aquí... Y podemos pasar. Seguro que esa carretera lleva fuera del bosque, pero no llegaría muy lejos a pie. Además, ¿cómo iba a irme sin glotis? Vale. Hoy me creía que era solo un candado. Me cago en la leche. ¿Qué? ¿Por qué salimos de aquí? Vale, vale. Bien, las bestias del río negro hacen burbujas en el fondo. Así que pasaremos pitando, ¿eh, Glot? ¡Mani, mira esa condenada puerta! ¡No puedo cruzarla! ¡Tenemos que encontrar la llave! ¡Híjole! ¡Cuidado! Esto era un candado. El manejo es un poco... Conzoña. Esta puerta es enorme. Necesitaré a Glotis para abrirla. Mery, no sé si me gusta atropellar a la gente. No sienten, están muertos. Tú estás muerto, fino. Me gustaría atropellarte. Pero eso es porque tú y yo, Glotis, somos amigos. ¡Ay, vale! ¡Dios! ¿Dónde vamos? ¡Hola! Mudo a cabo. ¡Señorita Colomar! ¡Estamos aquí para salvarla! ¡Ey, ey! ¡Oye! No armes tanto, Jaleo. Toda la ciudad duerme. ¡Quiero echar una carrera! ¡Cuando vean mi coche, seremos la comidilla de la ciudad! Tienes razón. Tenemos que hallar un lugar donde esconder ese circo rodante. Hablando de esconderse, me pregunto si Merche estará aquí. Voy a echar un vistazo. No está nada mal el sitio. Tiene posibilidad de... ¡Qué jodido! Ok, gente. Aquí lo vamos a dejar. Aquí lo voy a salvar. Hemos entrado ya en... Bueno, hemos llegado a Rubacaba. Un episodio sumamente jodido. Muy jodido la puto bosque que lo parió. El puto bosque que lo parió. Es imposible. Puta locura. Pero bueno. Ya hemos llegado. Realmente en este episodio no hemos descubierto nada así fuera de lo común. Pero bueno. A ver si en este ya vamos esclareciendo algo. Ya estamos muy lejos de la ciudad. Y la verdad que no sé lo que hacemos aquí en Rubacaba. Pero bueno. No me acuerdo. Después de tanto follón con el bosque no me acuerdo ni lo que hacemos aquí. Pero bueno. Eso ya lo descubriremos. Pero eso ya en el próximo vídeo.